Hoy desde miles de balcones se pueden oír canciones que nos llenan de fe Y es hoy que vi tantas pero juntos, el mismo hotel, el mismo rumbo A mantenernos en pie Pero que dura esta tormenta, la tumba no olvida cuentas Mañana será por ti Y es hoy que vi tantas pero juntos, regalaremos al mundo una razón pa' sonreír Y hoy asómate a la ventana, si estás solo te acompaña, nuestras voces hay que unir Hoy el sol brilla en tu cara, hoy buen viento te acompaña Hoy todos somos un alma, hoy Hoy, hoy, hoy El sol brilla en tu cara, hoy buen viento te acompaña Hoy todos somos un alma, hoy Y es hoy que vi tantas pero juntos, regalaremos al mundo una razón pa' sonreír Y hoy asómate a la ventana, si estás solo así en pijama, nuestras voces hay que unir ¡Saluditos de Costa Rica! ¡Saluditos de Costa Rica!